Gracias, presidente. Tiene la palabra la excelentísima señora Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Esperanza Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre el 21 de noviembre del 2003 y el 26 de septiembre de 2012. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, autoridades, señoras y señores. Hoy celebramos, como se ha dicho aquí, los 40 años de la existencia de esta Asamblea. Y 1983, en mi caso, coincide, bueno, y en el de Alberto Regalón también, con los 40 años que llevo ya en la política. Porque ya he dicho muchas veces que mientras Dios me dé salud, yo voy a seguir en política. No en la primera fila, están los jóvenes, porque yo, como ha dicho muy bien Leguina, pertenezco a esa generación de los que llevamos ya 40 años y teníamos algunos ya en la espalda. Pues bien, aquel año 1983, cinco años después de que se aprobara en referéndum la Constitución Española del 78, fue un año muy importante. Porque fue la Constitución que, por primera vez en la historia de España, era una Constitución de todos y para todos los españoles. Las anteriores Constituciones habían fracasado porque en su elaboración no se habían tenido en cuenta las aspiraciones y los deseos de todos, sino solo de una parte de los españoles. Todo eso lo rechazaron los constituyentes del 78 para hacer una Constitución en la que cupiéramos todos, monárquicos y republicanos, centralistas y federalistas, confesionales y aconfesionales. Fue la Constitución del abrazo de las dos españoles, la de nunca más enfrentamientos civiles, la de nunca más lo que Goya había retratado en su cuadro. Es la Constitución de la libertad en la que cabemos todos los que amamos la libertad y todos los que consideramos que la libertad no es un medio para hacer política, sino que es el fin de la política, el objetivo último y el valor supremo de toda la política. Y que salvaguardarla y protegerla a la libertad frente a todos los que quieren menoscabarla o suprimirla es el compromiso fundamental de todos los que de una forma u otra tenemos vocación política. La Constitución española del 78 no solo es un texto mejor o peor escrito, que puede ser valorado de diferente manera por juristas que dicen ser de gran prestigio. La Constitución española del 78, sobre todo y ante todo, es el espíritu de la inmensa mayoría de los españoles que querían olvidar los terribles fracasos del pasado y querían vivir en paz y en libertad fraternalmente unidos. Ese es el espíritu de la Constitución que va a cumplir 45 años y de la que emanan instituciones como esta Asamblea que hoy festeja su 40 cumpleaños. Entonces, en 1978, solo estuvieron en contra del consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, la entonces minúscula Esquerra Republicana de Cataluña y sobre todo la banda terrorista ETA. Yo creo que no hay que decir más para comprender de dónde vienen los actuales enemigos de nuestra Constitución y del espíritu de concordia y de consenso que la inspiró y que debía seguir hoy inspirándola. No hay que decir más para comprender cómo las alianzas con los seculares enemigos de la concordia son la peor de las agresiones al espíritu de la Constitución. Por eso, al celebrar hoy los 40 años de existencia de esta Asamblea, donde siempre ha habido libertad para que se oigan y se tengan en cuenta las ideas y las opiniones de los representantes de los madrileños, yo creo que la principal obligación de todos los que aquí trabajan y de los que aquí hemos trabajado para conseguir un Madrid más libre, más justo y más próspero, nuestra principal obligación sea defender con todas nuestras fuerzas el espíritu de la Constitución y luchar contra todos los que quieren, levantar muros entre los españoles, los que quieren acabar con nuestra Constitución y, en último término, con la España de todos los españoles, la que heredamos de nuestros mayores y la que tenemos que dejar a nuestros hijos. Muchas gracias.